Gracias a un operativo de la policía en Morelia, Michoacán, se logró la detención de cinco sujetos que transitaban el Zamora con un cuerpo desmembrado. De acuerdo con medios locales, los agentes se desplegaron en la carretera Zamora-La Barca, cuando detectaron dos autos sospechosos que, al percatarse de los uniformados, trataron de darse a la fuga. La elementos de seguridad pública y el ejército mexicano unieron fuerzas para detener a los hombres, y como resultado se logró la aprehensión de José Luis M., alias El Colima o La Coquena, quien refirió ser líder del grupo y es investigado por su probable participación en distintos hechos violentos en la lucha por la plaza para el trasiego de las drogas. Asimismo, Dorian Antonio Z., alias El Siete, y José Antonio D., El Nalgón, fueron capturados, ambos son supuestos cabecillas de una célula que opera para el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Junto a estos fueron arrestados David P., alias El Gufi, y Juan Carlos R., El Cholo. Las autoridades descubrieron que este grupo de criminales llevaba consigo en uno de los autos bolsas con restos de un cuerpo humano, hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, pero corre información de que se trata de una persona de sexo masculino. Trascendió que en la detención también se aseguraron un arma larga AR-15 y dos camionetas, una Ford Ranger de color rojo, con placas MU-9338X, y otra Chevrolet S10, de color guinda con matrícula PFU444N, ambas con reporte de robo. Fuentes cuadratín, letra roja y CB Televisión Foto, CB Televisión Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.